En este vídeo os voy a enseñar un nuevo método que os va a permitir subir mucho más rápido el nivel máximo en vuestras armas, el nivel máximo en vuestro prestigio y el nivel máximo en vuestro pase de talla aquí en Call of Duty Warzone 2. Y bueno gente, una vez que estamos aquí en todo Warzone 2, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es invitar a amigos nuestros para que nos ayuden a hacer este truco, ya que este truco lo tenemos que hacer con compañeros 100%. Si por eso ya no tenéis compañeros, pues aquí abajo en la descripción en el comentario fijado os dejaré el link directo a mi server de Discord que ahí podéis comentar si alguien nos puede ayudar. Y antes de iniciar la partida gente, algo muy importante y es que nuestro compañero se tiene que equipar en su clase 100% un RPG, ya que esto lo vais a necesitar de cara a hacer el método. Ahora si hemos hecho todo esto, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es iniciar una partida aquí en el modo juego de saqueo. Y una vez que estamos aquí dentro de la partida gente, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ahora mismo lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a una zona donde están aquí las cajas de munición estas grandes. Y una vez que estamos aquí en esta zona, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente, lo que tiene que hacer nuestro compañero ahora mismo es simplemente suicidarse. Y una vez que se suicide nuestro compañero, pues ahora nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente reanimarlo. Ya que de esta zona gente, una vez que reanimemos a nuestro compañero, pues obtendremos 200 XP por cada vez que reanimemos a nuestro compa. Y esto lo tenemos que hacer todo el rato, tenemos que hacer esto durante toda la partida que nuestro compañero se suicide y nosotros lo tenemos que reanimar todo el rato. Ya que de esta zona obtendremos muchísimo XP para el nivel de prestigio y sobre todo también si tenéis un arma en mano, también obtendréis XP para el nivel de vuestras armas. Y si por casualidad gente a nuestro compañero se le acaba la munición del RPG o se le acaba la munición de las granadas, pues justo al lado tiene una caja de munición gigante que ahí puede estar reponiendo ahí la munición todo el rato que él quiera. Por ese motivo os he hecho que siempre vayáis a esta zona donde están las cajas de munición, ya que de esta forma ahí el tema de la munición, pues no os tenéis que preocupar y ahí podéis reponer todo el rato que vosotros queráis de forma infinita durante toda la partida. Y ahora amigos gente, os he enseñado cuánta XP consiguió esta partida y como podéis observar a nivel de prestigio pues obtuve bastante XP haciendo este método que sinceramente está bastante en paso a hacer esto. Luego para el nivel del pase de talla pues obtuve casi una ficha del pase de talla que sinceramente está muy bien. Y luego para el nivel de las armas, yo en mi caso en esta partida no estaba mejorando ningún arma, pero haciendo este método pues podéis subir entre 10 y 15 niveles del arma sin problema y si utilizáis de XP dobles pues podéis tener un arma al nivel máximo muy fácil. Así como chavales, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.